Muy positivo, voy a decir, al principio fue como una especie de imposición en el sentido de que a los partidos políticos más bien les generaba un problema el hecho de las alcaldías y terminaba siendo una cosa muy improvisada. Por suerte ha habido un lento pero seguro como empoderamiento de los ciudadanos de entender la importancia que tiene, que significa, que después se cristaliza en cosas concretas el hecho de tener la descentralización en el departamento. Entonces ese avance democrático yo creo que es muy importante porque permite justamente estar mucho más cerca de la gente y no solo estar más cerca de la gente sino recibir de primera mano los problemas de cada localidad que son distintos, no es lo mismo los problemas que tiene la Paloma que el Ascano, evidentemente, o Castillo, no es lo mismo. Entonces evidentemente es un paso hacia adelante, es una conquista, yo diría, democrática que la gente se haya ido empoderando y hoy sea consciente de que no solo vota intendente y ediles sino también vota alcaldes y concejales. Por lo cual me parece que es una manifestación, lo que tú decías, de que goza de buena salud. ¿Cómo ha sido tu recibimiento dentro del Frente Amplio? Bueno, con el Frente nosotros, es decir, cuando llegó el momento en la elección nacional hicimos un acuerdo porque como vallistas que nos habíamos ido del Partido Colorado porque no encontrábamos ese vallismo de Valle de Ordóñez, ese vallismo social, ese vallismo de avanzada, ese vallismo que piensa 30, 40 años para adelante, ese vallismo de la justicia social, del escudo de los más débiles, de esa sociedad, de ese estado amortiguador de las desigualdades y generador de oportunidades, sobre todo para quienes menos la tienen, bueno, empezamos una búsqueda para primero conformar nuestro grupo por fuera del Partido Colorado y nos transformamos en unir, Unión de Izquierda Republicana, que es nuestro sector político. Hicimos una alianza con el Frente en octubre y noviembre convencidos de que había una división bastante bipolar y que el vallismo de Valle de Ordóñez siempre fue progresista, siempre fue de izquierda, siempre fue pensando en tratar de que fuera, digamos, una izquierda republicana y que, digamos, estuviera siempre orientado a tratar de cambiar el statu quo y tratar de hacer cambios no simplemente, yo diría, superficiales, sino cambios de fondo. La obra de Valle habla por sí sola, no solo a nivel nacional, sino a nivel incluso, por ejemplo, de Montevideo, ¿no? Entonces, no había duda de que nosotros, siendo vallistas, íbamos a estar del lado del bloque progresista. Eso siguió, fue un acuerdo que fue muy fácil de construir porque evidentemente nosotros queríamos y el Frente estaba de acuerdo con ampliar la base del progresismo, con que el progresismo tuviera otras voces que no fueran del Frente Amplio, más allá de que se vote bajo el lema Frente Amplio, pero que no sean, digamos, sectores como lo es unir que no está dentro del Frente Amplio, sino que está afuera del Frente Amplio, pero, digamos, en coalición con el Frente Amplio. Y el Frente creo que es un gesto de madurez y de realismo y pensando para adelante, sobre todo, no solo para esta elección, sino pensando para adelante en la necesidad de volver a recobrar aquella diversidad que supo tener el Frente Amplio cuando llegó a abrir las puertas a una cantidad de sectores vallistas, wilsonistas, que no se sentían cómodos en sus partidos de origen. Así que ha sido muy fraterno, ha sido muy natural, o sea, no ha sido nada forzado, todo ha fluido con total naturalidad y rumbo a las departamentales no hemos tenido ningún problema en ir viendo qué candidatos a nosotros nos brindaban las garantías, candidatos y candidatas. En el caso de Maldonado apoyamos a Susana Hernández, en algunos departamentos no participamos porque decidimos no participar, pero sí decidimos participar de manera muy comprometida en algunos departamentos y es el caso de Rocha. En el caso de Rocha nosotros decidimos dar batalla fuerte, tener candidatos, tenemos candidatos a la alcaldesa de Castillos, que es de nuestro grupo, hicimos un acuerdo con el abrazo y sacamos listadiles y lo más importante es que Aníbal logre esa reelección para que Rocha tenga, yo diría, el mejor capitán al frente de tiempos que parece que van a ser complicados. ¿Qué opinión le merece la salida de Talvi de la política, siendo una figura renovadora por el Partido Colorado? Sí, era renovadora desde el punto de vista de lo nuevo porque es alguien que venía de otro mundo, el mundo académico, no renovadora desde el punto de vista de la edad, porque Talvi es un hombre de 62 años, podemos decir muchas cosas buenas de Talvi, que las tiene, su preparación, más allá de que uno esté o no de acuerdo con las ideas, pero no era renovación generacional. Claro, para el Partido Colorado, un partido que le ha costado mucho renovarse, es decir, sí, la llegada de Talvi se podía leer como una renovación, un sacudón al viejo estatucubo, sobre todo por eso de venir de afuera también. ¿Qué pintura se hace esa salida? Mira, yo lo que creo es que, es decir, siempre pasa, acá hay distintos tipos de forma de hacer política, ¿no? Estamos los que abrazamos la causa política por vocación y con pasión y la abrazamos para toda la vida y eso no significa que toda la vida estés en un cargo o estés peleando por un cargo, sino que, o sea, agarrás la actividad política como una parte de las actividades y de la rutina de tu vida, así como la familia, así como los amigos, así como eso, está la militancia, ¿no? La militancia política, la militancia social. Entonces, cuando abrazás desde tan joven y para siempre, es una mentalidad muy distinta a, por ejemplo, la de candidatos que está excelente que vengan porque está muy bueno que haya, digamos, un poco de todo en los partidos políticos, candidatos que nunca hicieron política y vienen a la política. Cuando se vienen a la política, el tema es que la política es una actividad dura, ¿no? Es decir, es una actividad de choque, es una actividad dura, es una actividad interna, es una actividad en donde se está disputando el poder. La disputa de poder siempre trae, digamos, es una actividad distinta a otras, ni mejor ni peor, pero con sus propias lógicas, ¿no? Yo creo que, como dice Talvi en su carta, cuando da a conocer esto, Talvi no se adaptó a lo que era el clima político y a las reglas de la política. Él viene de un palo muy distinto, que es el académico. Creo que influyó también, evidentemente, su mala relación con la otra parte del partido, con Sanguinetti, con el sanguinetismo. Y, bueno, decidió cortar por lo sano, ya que además se ve que él no sintió ese compromiso partidario. De repente, él siente un compromiso con el país y por eso seguirá ayudando a ciudadanos con la parte técnica, etcétera. Pero, notoriamente, bueno, como lo dijo él mismo, la política no es para él. Gracias.